del sistema educativo santafesino ante la situación que estamos viviendo, ¿no? Salarios congelados, sin poder discutir condiciones de trabajo. Escríbanme después abajo qué les parece a ustedes la idea, de además de que cerraran las paritarias para discutir sueldo y condiciones de trabajo, haya un comité de expertos y de expertas en temas educativos para que asesoren en la ministra de Educación, en las normativas que ya tomó, o sea, que revisen las normativas que ya se tomaron, que son tan polémicas, que se revisen las normativas que van a venir a futuro. Un comité de expertos, así como tiene el presidente, como tiene el gobernador de la provincia para los temas de salud, bueno, un comité de expertos y expertas en educación que asesoren al Ministerio de Educación de Santa Fe. Miren si tenemos maestras, maestros, profesores, profesoras, los institutos superiores, las universidades, gente capacitada para asesorar al Ministerio de Educación. Se suman en esa, en un comité de expertos y expertas, sugieren nombres y demás. Animémonos, vamos a llevar para adelante esa situación, porque imagino que si el presidente de la nación reconoce que necesita asesoría experta, el gobernador de la provincia reconoce que necesita asesoría experta, ¿por qué la ministra de Educación no va a necesitar que la asesoren un poquito? docentes en el sistema educativo santarecino que la pueden asistir y que le pueden dar muy buenos consejos, hay de sobra, ¿no? Desde los sindicatos, desde las universidades, desde los institutos superiores de nuestra provincia, gran usina de pensamiento de nuestra docencia, ¿por qué no? Ex-ministros, como ha hecho el gobernador de la provincia, me parece que hay que tener una función, una visión amplia. Acá me dicen docentes de a pie, ¿por qué no? Gente que haya estado en las aulas y que pueda acercar algún tipo de propuestas, claro que sí. Me parece que si la idea es que el sistema educativo es de todo, y tanto se habla de la escuela democrática y demás, bueno, hay que empezar por los hechos concretos, ¿por qué no? Un comité de expertos y expertas que asesoren a la ministra de Educación en temas educativos. Bueno, parte de eso tiene que ver la ley de emergencia de Santa Fe, así que esperamos que se sumen y que divulguen esta iniciativa y si conocen alguna diputada, algún diputado, no duden en mandarle mensajitos y tenerlos ahí cerca para que podamos concretar esta iniciativa, ¿por qué no? Bueno, vamos a invitar a nuestra invitada del día, perdón la redundancia, pero bueno, es así, estamos invitando por Instagram a nuestra invitada del hogar en el día de hoy. Así que estamos esperando que se conecte, estamos esperando, es el momento de la conexión, ahora vamos a ver si la conexión se hace. Hola, Marcelo Isaias, ¿cómo andás? Muy bien, por acá estoy, Bárbara. No te voy a hablar de tanto tiempo. Expert en Instagram no estoy, así que no me convoquen para experta en Instagram, porque ahí hago agua, por ejemplo. Ah, nos pasa a todos, pero bueno, yo como ya estaba medio familiarizado con las redes, yo siempre iba, para mí es como Disneylandia, esta primera etapa fue como Disneylandia, porque es todo de las redes, el Twitter, todo lo que me gustaba a mí es como, bueno, ahora ya después de 60 días tengo ganas de tirar el teléfono por la ventana, ya me cansé, pero los primeros días fueron muy divertidos. Marcelo. Sí. Bueno, contanos, a ver, ¿qué está haciendo Marcelo Isaias hoy? ¿Está en casa? ¿Dónde está aislada? ¿Sabemos que, bueno, has dejado el trabajo en el suplemento de educación de la capital durante muchos años? Contale a la gente qué estás haciendo. Bueno, sigo haciendo periodismo, que es lo que me gusta, y ahora en un espacio nuevo, que es el de la cooperativa La Masa, con el espacio de redacción Rosario y el periódico, el semanario El Eslabón, de todos los sábados, que la verdad que es un espacio increíble, donde hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que tienen otra mirada, otra lectura, otros tiempos, y en el cual también estoy aprendiendo. Así que, bueno, como la escuela, siempre hay momentos diferentes para aprender y, bueno, como dijiste vos, el suplemento de educación hace un año, que ya no estoy más, sigue estando en las manos de Matías Loja, que es un genio, lejos el mejor periodista en el área de educación, así que yo lo sigo leyendo, no estoy trabajando, pero sigo siendo una fiel seguidora del suplemento. Y, bueno, pero ahora en este nuevo espacio que te decía, de la cooperativa, donde hay otros ritmos, otros espacios de laburo, pero lo más importante, particularmente hablando, que sigo haciendo lo que más me gusta, que es estar unida a la educación de alguna manera. No en un aula, pero, bueno, tratando de contar. Extraño, Martín, muchísimo la calle. El tema de poder salir a hacer nota a las escuelas, eso me tiene mal, ¿viste? Porque es lo más lindo cuando vos podés estar en contacto con las docentes, charlar, ver el cara a cara, ver a los pibes, entrar a una escuela y que se abra la puerta y vos sabés cómo funciona esa escuela. Cuando vas a una charla o alguna actividad del ministerio a la que no te invitaron y ya ves las caras de los funcionarios y sabés para qué lado va a ir. Bueno, todas esas cosas en esta instancia se pierden. Y, bueno, pero bueno, también hay una tepa que hay que pasarla y está bien que así sea y que le encontremos las formas, cada una como se pueda desde su lugar, desde su casa. Marcela, ¿qué significa para Marcela Isaías poder trabajar con su hija? Uf. ¿A vos te pensaste que era un paso que iba a mover a gremialismo? No, esta es una entrevista a corazón abierta. No, no, no. Mira, Laurita es la presidenta ahora de... Bueno, ¿sabés que está dirigida de Labón? Claro, bueno. Y Laura es increíble porque también con ella aprendo. Igual mantenemos la distancia de cuando hablamos de trabajo lo estrictamente laboral, tratando de no mezclar las cuestiones familiares, aunque siempre se mezclan, es inevitable, pero es una excelente editora, sabe marcar la agenda. Por ejemplo, hoy a la mañana, a la mañana tempranito, ¿de qué vas a escribir esta semana? Y yo le digo, Laura, hoy es lunes, ¿no? Laura, mamá, hoy es martes, me dice. Y me dio tiempo hasta esta tarde para que le pase la agenda del sábado, me marcó ahí los puntos para que, bueno, para que trabaje. y, bueno, Laurita es una revolución de ideas. Laura es una revolución de ideas, siempre está buscando cosas nuevas, no te deja, no te da tiempo para que uno, para chancharte en el trabajo ni sentirte cómoda en el sentido de acomodarte y no moverte de tu silla, sino permanentemente buscar nuevas miradas. Creo que también lo hace el trabajo a quien a ella también la acompaña, ¿no? Que son un equipo increíble de pibes que, bueno, yo a veces me da ganas, me agarro la cabeza porque digo, no puede ser, mirá la hora que hay y todavía no terminaron esto, ¿viste? Cuando vos tenés otro ritmo de trabajo. Pero no, lo hacen y lo hacen muy bien y ya te digo, son sobre todo muy creativos y tienen otra mirada, otra forma de mirar el mundo que, bueno, que a mí me permite aprender siempre, ¿no? Marce, ¿cuántos años estuviste en el suplemento de educación laburando como periodista educativa, digamos? ¿La periodista educativa de la provincia? Y 30 años, se puede decir, porque arranqué con otro espacio pero 30 años, 30 años de... El suplemento, cuando yo me fui del diario había cumplido justo ese año, en el 2018, 20 años, pero de existencia del suplemento de educación. El diario era capital, nosotros lo creamos al suplemento de educación, al espacio Claro, era el programa El Diero en la Escuela con el que yo entré a trabajar en el diario, seguí en el año 98, seguí haciendo las dos cosas paralelamente, El Diero en la Escuela y el suplemento, y con el Diero en la Escuela me fui en el 2007. Decidí apartarme del programa porque, bueno, ya no era un programa de lectura, sino que era un negocio del diario con ese programa y, de hecho, yo no tenía nada que ver con la idea que se desarrollaba en ese momento. Así que, bueno, fue una decisión personal alejarme y de la cual me siento muy satisfecha. Bueno, y después de 30 años estaba dando vueltas por el sistema educativo. Yo siempre digo que Marcela, al igual que otros muchos compañeros y compañeras, pero Marcela, más de lo específico porque era el metíe la cuestión educativa, tiene una función muy importante en toda la cuestión gremial que es ser cronista de todo lo que pasa. Son los testigos de la historia, digamos, los que cuentan la historia de cómo fue. ¿Qué sentiste cuando el 9 de diciembre dijeron, bueno, la ministra de Educación de la provincia va a ser Adriana Cantero? Bueno, no fue el 9 de diciembre, fue antes que ya se venía dando vuelta el nombre y yo casi me muero. Dije, no puede ser, es como era un déjà vu, era volver a los 90. Yo primero no podía creer que ella estuviera vigente para ser ministra de Educación. La candidatura, habiendo tantas personas preparadas en la provincia de Santa Fe para ocupar un cargo de tan alto nivel que se tuviera que elegir a alguien que ya había estado en la función pública y no de manera exitosa. Porque si bien puede haber estado en la función pública y haber tenido una gestión exitosa, bueno, en ese caso, como también en su momento se dio el nombre de Sileoni a nivel nacional y que tranquilamente podría haber sido ministro porque es una persona apta para seguir siendo ministro, pero no el caso de Adriana Cantero, donde estuvo con la ley federal, donde se fue del ministerio se fue mal, con ese intento fallido de querer vender una ley de educación, un proyecto de ley de educación supuestamente debatido y que no fue tal, sino que lo habían escrito a escondidas, digamos, del sistema educativo. Bueno, había un montón de motivos para pensar que podía ser cualquiera con errores y aciertos, pero no Adriana Cantero. Así que cuando se confirmó, yo dije, esto, por más que la quieran vender con un moño adornada a los nuevos tiempos, esto es otra vez el estilo autoritario que la caracteriza, el usar una terminología y un palabrerío hermoso con temas donde la palabra inclusión es la que se empacha hablando y abunda, pero después en los hechos lo estamos viendo, yo no lo tengo que explicar, lo están padeciendo a las docentes y los docentes y los estudiantes en las escuelas con y sin pandemia. Y hay varias pruebas, hay varias pruebas. Una es que se haya cerrado la paritaria y que ella en declaraciones diga que no tiene nada que ver, que eso le excede, que las paritarias le exceden. Hay un compromiso político. Yo creo que la otra prueba es no haber nombrado a funcionarios que tienen que responder a las áreas de su gestión. Hoy hacía una nota con el problema que hay en las CEMPAS, en las escuelas secundarias para adultos, y no hay una referente provincial de adultos. Que no haya una referente no quiere decir que la supervisora sola se pueda hacer cargo, quiere decir que esa política educativa para esa modalidad al gobierno no le interesa, no le importa y que en última instancia si va a poner alguien es bueno para que se dejen de molestar y le atiendan los problemas. Pero no puede ser que no haya funcionarios en áreas claves porque es discutir la política propia de ese nivel o de esa modalidad de educación. Me parece a mí, ¿no? Que es este... Así que, bueno, eso y después también la forma, bueno, lo más reciente también son estas últimas resoluciones en cuanto a la promoción de los estudiantes de la escuela secundaria. que, bueno, fiel a su estilo, las hago, las escribo, decido yo cómo se aplican y al que no le guste que mire para otro lado y, bueno, ahí no hay cero participación y yo no digo que un ministro o una ministra no tenga poder de decisión porque lo tiene que tener, de hecho, para eso alguien la nombra al frente de un ministerio. El problema es que las que van a dar la cara en las escuelas son las docentes y como ya pasó otra vez, como ya pasó otra vez cuando fue lo de la promoción asistida en el año 2006 que aprobó ese decreto lo hace retroactivo a una decisión que ya tomó una escuela, que tomaron las directivas, que tomaron los docentes, que asumieron. ¿Cómo le decís a los chicos que, bueno, que ya rindieron? Saben que no pasaron el año y le dicen bueno, mira, no, lo que hizo tu profesora estuvo tan bien. Está mal. Vamos a hacerlo de nuevo y lo decide una persona. Desautoriza, o sea, yo lo que digo he escuchado tanto en las conferencias, en las charlas de la autoridad pedagógica que es un concepto, una construcción que se tiene que hacer con la escuela, que se construye desde la institución. Bueno, ¿cómo construir la autoridad pedagógica si de golpe un decreto te dice mira, todo lo que vos hiciste no sirve para nada? Bueno, que no tiene nada que ver esta discusión con la de la repitencia, lo de cómo incluimos a los alumnos. Yo creo que estas decisiones anulan, invalidan todas esas discusiones tan ricas y tan valiosas como son la inclusión educativa, ¿no? Marce, también que nosotros lo tenemos en el día a día, se hace una conversación, como vos sabés, yo no soy periodista, pero algún día lo voy a hacer, voy a trabajar en Redacción Rosario. y vi que entró Laurita recién, así que me vaya haciendo el humor. Uy, Laurita no escuchó lo que dije de ella. Vamos a subir a YouTube y vamos a mandar lo que la madre opina de ella como confiadora. Pero, a ver, nosotros lo vemos en un lugar particular, porque en el sindicato evidentemente convivimos, tratamos de no hacerlo, pero convivimos con el conflicto, convivimos con los intereses cruzados, pero la percepción que uno se lleva y de tanto hablar con los compañeros y las compañeras es como que se agudiza, es de que estamos inmersos en medio de una situación media caótica dentro del sistema educativo. El otro día hablábamos con unos diputados que nos habían hecho una, yo le decía a Matilde Bruera que había sido profesora en la facultad. Cuando nosotros estábamos en la facultad hablábamos mucho del suicidio anómico de Durkheim, cuando no hay norma la gente tiende a suicidarse. Entonces uno teme también que nos pongamos en el sistema educativo de sombrero. Pero eso lo vemos nosotros que estamos discutiendo la paritaria. El que lo está viendo de afuera, que lo ve desde el lugar del analista, que lo ve desde un compromiso, pero no está en él. ¿Ves también esta situación así media caótica, que los padres se quejan, que los profesores se quejan, que los alumnos se quejan? ¿Qué análisis hay de estos 60, 70 días, digamos? Mirá, yo lo que veo es como que lo que he visto en otras situaciones, como que las docentes y los docentes están sacando las papas del fuego, se están poniendo la escuela al hombro, y que eso no se percibe a nivel de quién tiene que tomar las decisiones políticas. La consecuencia de eso va a ser cuando se regrese a las aulas presencial, a las escuelas, y nos encontremos con la otra realidad, que vamos a tener más pobreza, más desigualdad, más urgencias que atender en una situación otra vez inédita. Y si vos durante todo este tiempo de cuarentena, de aislamiento, no supiste construir una relación de cercanía con los docentes que son los que van a tener que trabajar otra vez en las escuelas, lo único que vas a hacer es aumentar el conflicto. Y me parece que el Ministerio de Educación ahora debería darse una política en lugar de alejarse de los docentes y mandarlos a leer más las resoluciones, de no abrir la paritaria para discutir todo esto, porque la paritaria no es solamente discusión de salario, yo no te lo voy a decir a vos, sino que es discutir también este tiempo, esta charla que estamos dando nosotros informalmente a través de una red social debería ser una discusión permanente dentro del Ministerio de Educación, debería estar trabajándose para el regreso y evitar el conflicto. Evitar el conflicto es reconocer que hay docentes que no han cobrado un peso en todo este tiempo, directores que han sido pasados por encima con resoluciones autoritarias y unilaterales, que los sindicatos docentes no han sido sentados para discutir ni condiciones de trabajo ni aumento salarial, que los docentes siguen cobrando un salario de miseria, que aumenta la pobreza y la inflación, que va a haber más desigualdad y vos vas a tener que estar cara a cara con los docentes y los chicos y los padres golpeándote en la escuela porque también van a ir a reclamar a la cara más visible y cercana que tiene el Estado también que se los ayude. Entonces, todo este tiempo, si no se aprovecha para construir esa salida, para mí va a ser desastrosa. La verdad que va a ser una situación caótica la que se va a vivir cuando termine este tiempo de aislamiento social. Bueno, la verdad que es complicado el panorama, pero bueno, es lo que nos toca, digamos. O sea, yo te diría que uno está preocupado por el hoy, pero está más preocupado por el mañana, digamos, porque uno tiene la idea de que de esto se sale con más política pública, con más presencia del Estado, con más gobierno en el sistema y uno percibe todo lo contrario, digamos. O sea, nos pasamos hablando de la escuela democrática, de las construcciones plurales, las ruedas de palabras y cuando terminemos que tomar la decisión la tomamos de un solo lugar, es un tema complejo. Pero te quiero sacar de esto, porque Antino ha hablado de un su por otro, aparte estoy midiendo, estoy viendo a ver cómo me evalúa Laurita, que está viendo ahí. ¿Cuál fue la nota que más te gustó hacer, Marcela, en todos estos años? Uy, qué pregunta difícil. Uy, tendría que hacer memoria. La lleves en el corazón, digamos, si quizás no sea la que más te aceptó, pero una que haya sido muy importante. Y es como aquí, como varias miradas, a ver, por ejemplo, a mí me gustó mucho haber estado cerca de Emilia Ferreiro en determinado momento. Yo tengo una anécdota muy linda con Emilia Ferreiro que a mí me mató conocerla, aprendí muchísimo, tuve que leer mucho para entrevistarla, aprender de, no solamente de psicogénesis, sino de lectoescritura, de alfabetización inicial, bueno, porque conocer la personalidad de ella, para mí fue un impacto muy grande. Es como que, me debe estar escuchando Laurita y va a decir otra vez Emilia Ferreiro. Bueno, porque la tengo ahí como mi ángel guardián. Una vez que la seguí a un seminario que daba en Córdoba y había una periodista de, ella tenía que entrevistarla también de la voz del interior. Entonces Emilia tenía un tiempo muy acotado y me dice, vos tenés problema de que hagamos la entrevista juntos con otro diario. Digo, no, ningún problema, lo compartimos. Entonces al rato viene y me dice, mira, en realidad la otra periodista tiene problema con vos para no quiera hacer la entrevista juntos. Me dice, no te hagas ningún problema, la atiendo a ella y te invito a comer. Y me invitó a almorzar y para mí era como ir a almorzar con Paulo Freire y se dio una charla hermosa en la cual aprendí mucho. Esa es una de las notas por un costado que a mí me gustó hacer. Y después la de las escuelas. Cuando fui al norte, después del accidente de Tostado donde murieron diez personas y siete maestras, hicimos un viaje veloz, impactante, salimos una mañana y a la tarde yo tenía que llegar antes de que se fueran las maestras de las escuelas y recorrí tres o cuatro escuelas donde habían trabajado estas docentes de educación pública y también de gestión privada y recorrer Tostado, Villa Minetti, era muy doloroso porque además era llegar y no encontrarte con un panorama difícil, muy fácil de remontar, era muy difícil entrar en diálogo, uno tiene que poner también cierto límite, no ser, invadir la privacidad y lo que estaban padeciendo esas escuelas y esos docentes, meterse de costado porque no fui a visitar a ningún familiar ni nada porque en eso no me gusta, pero poder contar esa realidad para mí y recorrer esas escuelas y ese lugar y ponerme en la piel del docente que tiene que viajar por ese camino que no tenía ni siquiera asegurado el traslado, bueno, cuando vos ven las condiciones que trabajan es cuando vos decís bueno, todo lo que se dice no es mentira, es poco lo que se cuenta de las docentes y de los docentes cuando trabajan, es muy poco, apenas podemos contar una parte de la realidad y también descubrir ese norte profundo no solamente por este accidente sino también reconocer historias de maestras que han marcado el camino en la educación santafesina como la de Ángela Peralta Pino que hizo una trayectoria en el norte abriendo la escuela a los hijos de los hacheros que les convencían a los padres para que tuvieran clase con una escuela rodante en la década del 40 una mujer que vivía sola en el monte bueno, entonces, yo digo hay que ser cuidadosos cuando se habla de las y los docentes siempre vamos a encontrar a alguien que tira para atrás o que digamos hace quedar mal también en el periodismo ocurre, ¿no? pero bueno esa es una nota que a mí me marcó mucho me costó mucho sentarme a escribir porque vos tenés que procesar toda esa información y yo no soy de palo digamos me ha pasado de estar en notas que bueno me largó a llorar y digo no, no puedo hacer esto yo no soy periodista no puedo me pongo a llorar y no y me voy y no las he podido cubrir ¿viste? es totalmente así es totalmente así de alguna manera son mártires del sistema porque si hubiera sido de otra manera y hubiera sido de otra forma esas compañeras no hubieran muerto y yo no quiero ir solamente a las cosas tristes porque parece que eso es lo que más pega y no es lo que uno desea para el sistema educativo me ha tocado estar en notas hermosas donde participan las nenas los nenes bueno hay millones de actividades una vez que fui a cubrir la primera vez que terminó me acuerdo la promoción de escuela secundaria que se recibieron con el secundario obligatorio los chicos que terminaron con la primera promoción de alumnos secundarios que egresaron con la escuela obligatoria a partir de la nueva ley de educación nacional y me acuerdo que era en el distrito noroeste que se hacía una fiesta y lloro tranquila perdón perdón porque me emociono de verdad cuando fui no, no pero yo lloro de verdad porque soy llorona mirá por ahí estaba Fernanda mi amiga Mariki que la vi ella sabe que me largo lloro siempre aparte el entrevistador es bueno si totalmente bueno cuando fui a esa escuela me acuerdo que estaban todos los chicos entonces yo dije bueno yo estaba apurada porque además el fotógrafo te apura vamos a hacer la foto tenemos que hacer la foto y entonces los chicos me dicen no, no podemos todavía no vamos a hacer ninguna otra por falta una compañera entonces yo digo bueno esta chica llega tarde pensaba era las 6 son 6 y media bueno tienen que estar en el acto viste bueno y entonces me dicen no, no esperate porque ya hay que esperarla entonces cuando llega la chica tenía una panza así estaba embarazada estaba a punto de parir entonces ahí vos cuando entendés todo vos decís los compañeros le esperan esa chica siendo mamá terminó la escuela secundaria entendés todo el sentido de la ley de educación entonces vos decís estas cosas no pueden pasarse por alto bueno perdón es así pero ahí cuando vos decís no es lo mismo hacer una nota por teléfono cuando yo te decía esto del aislamiento no es lo mismo hacer una nota por teléfono que estar en el lugar y ver a esos pibes que están haciendo un esfuerzo por terminar la escuela secundaria esa nena porque era una nena con su panza y feliz de la vida bueno y todo termino una fiesta un abrazo yo me termino involucrando y sacando fotos ya te digo soy lo anti periodística porque me meto me involucro lloro no, no lo mío no es el periodismo de las escuelas de periodismo lo que estoy haciendo ahora tampoco es muy periodístico pero bueno no importa a esta altura del partido me doy esto justo che Marce además de de tu trabajo digamos como periodista y demás sos una persona de mucho con compromiso gremial con distancia en el sindicato de prensa con distancia en la CTA siempre presente en los actos y demás como laburante ¿cuál fue el momento que más te que más te que más difícil que pasaste? y en el año 98 cuando echaron a 200 compañeros del diario La Capital yo fui despedida en el diario tres veces tres veces me echaron del diario tres veces me echaron del diario otras más intentaron y cada tanto era algún llamadito de atención que mucho de eso se lo desdiva a Adriana Cantero por alguna nota ella llamaba al gerente del diario y bueno pedía mi cabeza eso era bueno no te hace lo mismo ahora todavía capaz que tenga la misma costumbre esa cosa no se olvida ahora trabajo en la cooperativa La Masa así que los chicos ahí tengo la patota de La Masa imagínate bueno pero eso no es el tema no en el año 98 cuando se cambió del grupo cuando los lagos vendieron la familia de lagos vendió el diario de la capital lo compró el grupo uno y echaron a 200 compañeros del diario fue un momento muy difícil a mí me tocó de cerca porque vos sabés que Santiago mi esposo trabajaba ahí y fue uno de los despedidos así que bueno no solamente por los familiares yo hablo de 200 compañeras y compañeros que quedaron en la calle también otra vez que se hizo que ustedes participaron y nos acompañaron muchísimo cuando tuvimos una semana cortando frente al diario esos momentos fueron los más duros a nivel del gremio de prensa y nosotros siempre decimos en prensa que no somos el gremio que tenemos prensa porque salvo por los medios autogestionados autogestivos y cooperativos que son los que nos van a cubrir en ese caso que cubren estos conflictos el resto de los medios bueno no vas a ver nada en televisión litoral no vas a ver nada en canal 5 en los medios que bueno que los bancan la pauta oficial provincial porque porque se callan esas noticias se silencian entonces como se silencian otros conflictos ahí la veía a los chicos de la ética cuando fue también el diario una vez que entré una vez que entré al diario y me prohibieron la entrada porque yo soy de las que iba temprano al diario entonces fui una de las primeras en llegar y llego temprano y me dice el guardia esperá saca una listita y me dice vos no podés entrar tenés prohibida la entrada porque te echaron y tengo la suerte porque para mí fue una suerte que cuando salía me encuentro con el jefe de personal de recursos humanos en la puerta me lo cruzo y entonces le digo vos es que no me dejan entrar ah no porque bueno reajuste no sé qué bueno yo te voy a decir una cosa algo que aprendí en la docencia es armar una carpa en la puerta como si hice la carpa blanca le expliqué lo que era la carpa blanca que me miraba como si le hubiese hablado no sé qué de algo rarísimo entonces le digo me voy a instalar acá con mi familia en la puerta del diario hasta que me tomen y te juro que lo voy a hacer después bueno éramos muchos los que estábamos afuera se hizo un paro general siempre hay alguno que entra los carneros siempre existen bueno y estuvimos en la puerta ahí resistiendo no hicimos la carpita pero resistimos en la puerta y entramos volvimos a entrar pero lo de la carpa me sirvió viste que también se aprende de la docencia y estaba dispuesta a hacerme la carpita en la puerta Marce y respecto de tu laburo como periodista pero reflejando las crónicas gremiales la lucha de las maestras de los maestros de los profes ¿cuáles son los hechos que te marcaron desde afuera vos como cronista de las luchas de las que fuiste parte digamos de alguna manera pero de tu rol de periodista desde la gremial vos me preguntabas en las notas más lindas bueno las que hice con SADOP están ahí las que hicimos con siguiendo a The Hood esas son y todavía sigue jodiendo eso ¿cómo? y todavía sigue jodiendo bueno el tema de seguir la educación yo quiero hacer un reconocimiento acá hay muchos prejuicios alrededor de la educación privada en el sentido que creen que porque sos docente de privada la pasas mejor tenés más beneficios y en realidad no hay que ver porque primero tenés el patrón cara a cara como ocurre en cualquier empresa privada para no tenés concursos de ascenso ni para titularizarte y bueno todo eso tiene sus derivaciones también de reclamos gremiales y sindicales y bueno haciendo las notas esas vos recordarás que fuimos denunciados con el compañero Monduzzi si no me acuerdo Gustavo Gustavo Alinal fue genial eso porque te acuerdas que era discriminación por discriminar era patronal claro como habíamos dicho habíamos denunciado con Gustavo que de Jus que era el dueño de la escuela que es el dueño de la escuela tenía echaba gente pero tenía cosas pendientes porque había tenido el quilombo de la Guay había quedado un montón de ratas en el momento de que la Guay había tenido un problema el año 90 y pico entonces nosotros denunciamos eso y él nos denunció en el Inadi porque dice que lo discriminamos por su condición de ex-condenado y que había un asunto derecho al olvido que ve que no se podía mencionar pero nosotros no estoy mencionando que hicieron una multa de tránsito estoy diciendo que ya hiciste desmanes en el tema de la educación privada y nos hizo la denuncia del Inadi terminamos ganando dos años después estoy muy olvidado de ese pedazo pero bueno por ejemplo esas notas a nivel gremial son maravillosas porque no es una nota de un día de cubrir una marcha solamente es una nota que hay que seguir investigar eso me parece genial la otra fue también cuando descubrimos el equipo de asesores con que no nos tenemos que olvidar de Miguel Sedoff que ahora está de ministro Miguel Sedoff está de ministro de educación en misiones en misiones o sea no pudo ser ministro de educación de la provincia de Santa Fe porque del CEL perdió las elecciones se fue a vivir a misiones y en cuatro años se logró vender no sé cómo en el sistema educativo pobres maestros misioneros por favor y ahora ministro de educación ministro de educación de esa provincia es increíble yo te digo cuando me enteré no lo podía hacer ese seguimiento de nota donde vos vas dando vuelta a una página de algo llamando a alguien y vos decís no pero esto no puede ser esto no puede ser esto no puede ser y es eso a nivel de notas sindicales y gremiales es maravilloso y lo otro por ejemplo bueno haber ido a la marcha educativa en los tiempos de Macri eso es la marcha federal educativa la escuela itinerante que en la escuela itinerante también hice el mismo papelón que hice recién fuimos con el sindicato de prensa entregar un guardapol me largué a llorar tenía que hablar me largué a llorar pero bueno o sea que no es de ahora no es cuestión de la edad solamente lo hago cada tanto me la voy a llorar bueno esas notas son increíbles también la verdad Marcia es que nosotros nos hemos sentido muy acompañados durante muchos es muy difícil ser periodista de temas específicos el tema educativo es muy difícil porque requiere estudiar como decías vos o sea de entrevistados pero también conocer la lógica del sistema la mecánica de los actores del sistema o sea cosas que incluso muchos funcionarios no entienden entonces sinceramente para nosotros yo siempre lo he dicho incluso a esta altura mucho el lazo de amistad pero no hubiera sido lo mismo las luchas gremiales sin el suplemento de educación y Marcela Isaías en el suplemento de educación no porque Mati Loja no lo sea esa otra cosa Mati es mi amigo no lo quiero decirlo públicamente para que no lo retener la verdad no hubiera sido lo mismo si no con la historia de Sado quizás hoy yo también digo hablando de reconocimientos públicos con la historia de Sado Rosario no hubiera sido lo mismo si Marcela Isaías trabajando en el diario de la capital un montón de compañeros y compañeros han ayudado de la prensa de esto sin duda pero para nosotros también fue la puerta de entrada digamos a poder contarnos esta realidad que es un poco la que contabas recién antes nadie me escuchaba en la escuela privada trabaja no hace en par mil prejuicios que vos desde el diario nos ayudaste a cambiar así que también vaya al reconocimiento por eso no te queremos hacer yo pero sin duda no hubiera sido lo mismo Marce ¿cómo crees que cómo te imaginas el futuro de la educación en el mediano y largo plazo con el tema de la virtualidad con el tema de la formación docente ¿cómo te imaginas el futuro de la educación a corto mediano y largo plazo con el tema de la virtualidad la formación docente la intermediación estas cosas que yo siempre digo Amparo tiene la ventaja de que ahora hace una clase por Zoom hace una clase por Google Meet y demás y por ahí hay nenas de la misma de Amparo que no tienen esa posibilidad porque la familia no tiene porque la escuela no llega porque la conectividad no está entonces la diferencia se va a hacer más grande pero es difícil pensar que la virtualidad y la mediación de esta que estamos teniendo haya llegado y se va a ir tan rápido ¿cómo te imaginas los que vienen en la educación? Y conviviendo conviviendo pero sobre todo defendiendo la presencialidad el otro día escuchaba un video que está circulando por las redes de un profesor italiano que lo dice muy claramente el tema de defender la presencialidad o sea del cara a cara lo que yo te contaba que pasa en periodismo también o sea en la escuela esto es multiplicado por cada alumno no es lo mismo aprender a través de una pantalla que poder conocer cómo ese chico si vino vestido si tiene zapatillas si se cambió de ropa cuando vos le mirás la carita qué útil les trajo bueno y después esto que estamos haciendo nosotros no hay que confundirse es un sector y una parte de la sociedad hay una gran otra parte que no participa de nada de esto que está afuera de todo esto que está golpeando la puerta de la escuela para asegurarse el bolsón de comida y que los chicos le den la tarea en fotocopy y que eso lo está garantizando la docente la maestra la profesora o el profesor pero yo a futuro no me gusta hacer futurología porque la verdad que acá es el día a día estamos viendo si sigue o no la cuarentena cómo nos defendemos de la gente estúpida que sale a pedir que no bueno yo no me animo a hacer futurología lo que sí tengo en claro es que la escuela presencial no tiene reemplazo que vamos a en todo caso no hay que rechazar todo lo que pueda aportar la virtualidad las redes yo creo que eso puede enriquecer la escuela pero la base es la escuela presencial el aula los salones el pizarrón la maestra el patio una nota que hacía hace poquito con una directora me dijo algo que me pareció una frase que me mató me dice ¿sabés lo que extraño cuando vengo a la escuela a entregar los bolsones de comida? el silencio del patio me mata y yo cualquiera cualquiera que pasó por una escuela eso es como un puñal en el pecho ir a una escuela y sentir el silencio obligado porque no es el silencio de las vacaciones que voy a decir uy que suerte están de vacaciones es el silencio obligado eso es tremendo entonces me parece que que esa ausencia es este no se puede reemplazar con una pantalla el cara a cara eso hay que defenderlo porque también lo que sí me parece que va a venir ahora es la presión de muchos grupos económicos y decir bueno necesitamos las plataformas es decir todos los negocios que tienen que ver con lo que ya sabemos con lo que son internet el manejo de datos el vender computadoras me parece que a mí hay que estar muy atentos a esos negocios que se van a venir sí hay que pelear y el gobierno está trabajando en un programa que se llama si no me equivoco Juana Manso que es de restablecer lo que fue el conectar igualdad para distribuir computadoras fabricadas en la Argentina hay que defender que tengan software libre que no sea una entrada de las empresas para manejar toda la información de las escuelas insisto que todos los chicos tengan las mismas oportunidades pero dentro de la escuela eso hay que defenderlo me parece a mí urgentemente y a todas luces hay que ser bien claro en eso bien contundente con el mensaje porque si no la escuela está en riesgo Marcel Instagram es tirano o sea no nos da para el tiempo que queramos solamente una hora y la verdad que la hemos disfrutado un montón habitualmente lo que hacemos es dejar el cierre a nuestra invitada o nuestro invitado del día con algún mensaje que quiera compartir con la compañera los compañeros bueno viste que te han dejado miles de mensajes que te mandan saludos y presentaciones pero bueno la gente que está viendo son compañeras compañeros que están laburando que han cortado un ratito para se suman a esta charla y demás así que dejale un mensaje a ellos decir lo que les quieras decir compartir lo que quieras compartir el pensamiento es libre y el cierre es tuyo bueno a ver no quiero ser políticamente correcta y decir que bueno nunca lo fui no necesitas las horas no porque no no me interesa eso y ya creo que esta charla ha sido muy cercana muy linda así que no quiero arruinarla con una frase que no no sé ni forzada ni nada si me acuerdo de algo vos sabés que cuando estaba preparándome para el Instagram buscando el lugar de mi casa que sea más apto porque hay lugares que no son aptos por algunos carteles que tengo digo acá voy a espantar a todo el mundo entonces también pensaba digo ay que desastre yo estoy bueno estaba con un buzo bueno y me acordaba de Marina una compañera de ustedes de la escuela sagrado corazón si no me equivoco el nombre Marina no me voy a acordar la apellida la que es de jardín de infantes y es delegada vos te tenés que acordar Martín cuando bueno con Marina cuando una vez la llamé para una nota me dice vos sabés lo que me di cuenta Marcela que tenía que para hacer estas nuevas clases con los alumnos me tengo que peinar me tuve que tener el pelo me tuve que poner linda entonces como que había toda una preparación y también buscar el lugar de la casa entonces fue un momento que fue ponerme en el lugar del docente y decir la escuela se mete en la casa del docente tiene que correr a la familia tiene que buscar el lugar tiene que poner los datos de su teléfono hacerse un horario para atender a los pibes el que no puede ver todo esto ¿cómo? ahí está Marina te está saludando bueno Marina ahí está pero es el que no puede ver todo esto y como vos dijiste en una de las notas en 72 horas se armó un nuevo sistema educativo el que no puede ver la creatividad la rapidez que tuvo el docente de bueno armarse una propia escuela en pantalla que todavía estamos aprendiendo a manejar que es todo formas de manejarnos con las redes con las pantallas que estamos es como que hay una parte de la docencia y del trabajo del magisterio que no se termina de reconocer y de ver que esta capacidad que tiene de adaptarse de salir a atender la emergencia y de tener siempre a los estudiantes en el horizonte me parece que eso es un costado del magisterio que hay que rescatar todo el tiempo que el docente no trabaja solamente para cobrar el sueldo que es el principal motivo porque es trabajador no estamos diciendo que tiene que trabajar gratis pero que siempre está viendo la forma de salir adelante y de hacerlo de la mejor manera posible y a veces la mejor manera posible es también decir bueno me tengo que poner linda porque quiero que mis alumnos me vean linda así que bueno eso es un poco el mensaje Marce te agradecemos muchísimo saber que te queremos mucho te sado siempre tu casa prontamente vamos a trabajar juntos en la cooperativa la más en redacción rosario en el eslabón porque voy a ir a trabajar ahí de empleado de Laurita de Laura aparte pero insisto seguramente la educación santafesina o la historia de la educación santafesina no estaría o no hubiera sido contado no tendría registro de muchas cosas si no hubiera sido por tu trabajo durante estos 30 años Marce y especialmente durante durante los momentos más difíciles donde por ahí poner un titular poner una foto poner un conflicto arriba de la mesa en el diario costaba mucho porque hubiera nos telefonas así que nuestro agradecimiento pero no como sado sino como docente como militante como gremialista como todo para vos va a ser siempre acá siempre tenés un lugar te queremos y te respetamos mucho cuídate mucho porque te necesitamos mucho y todavía te vamos a seguir sacando jugo aunque nomás no sea para seguir explotando el periodismo cooperativo y vamos a llegar por los medios alternativos seguramente mucho más lejos Bueno, muchas gracias Martín y gracias a todos los que hicieron el aguante ahora acá Bueno, gracias Es hora de cuidarte mucho Bueno, gracias Te agradecemos a Marcela Isaías una compañera de aquellas una compañera de aquellas poco se sabe a veces hay actores de la historia que no son los actores protagónicos son los que no tienen cartel que son los que están al lado de uno pero sin los cuales la historia no se puede construir Marcela Isaías es uno de ellos en la educación santafesina de los últimos años el trabajo que ha hecho Marcela en los medios de alguna manera ha sido una piedra fundamental para que los conflictos docentes se visibilicen para que los docentes y las docentes se sientan acompañados para que las medidas de fuerza tengan fuerza y muchas veces lo ha hecho a costo personal a sacrificio militante a compromiso ideológico así que nada como ustedes han escuchado la la vida del detrás de la escena o el o el compromiso del periodista el compromiso del periodismo a veces requiere sacrificios personales tres veces la charla del diario y aquí está y ahora está en el medio cooperativo está en el eslabón así que también les sugiero a los que quieran que se suscriban al eslabón porque 300 pesos por mes se pueden suscribir y recibir en la puerta de la casa ahí mi mamá me está saludando hola mamá te extraño mucho también tengo muchas ganas de verte hace 70 días que no la veo mi vieja pero acá estamos firmes no se olviden por favor ya voy cerrando el Instagram de hoy de firmar la petición contra los despidos arbitrarios estamos a nada 75 firmas de las 7500 métanle 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 y en todos lados empujen la ley de emergencia educativa en la provincia de Santa Fe si conocen un diputado mándenle mensajes mándenle los flyers no rompan la cuarentena no vayan a la casa pero con un cadete si le quieren mandar algo por abajo de la puerta empujemos eso demosle visibilidad al reclamo pidamos la reapertura de palitarias y no se olviden y esto es muy importante empujemos entre todos y todas la idea de que haya un comité de expertos y expertas en temas educativos que asesoren a la ministra porque lo que nosotros rompamos del sistema educativo ahora no se va a poder arreglar así no más así que no se olviden es muy importante que avancemos con la conformación del comité de expertos y expertas esta provincia está llena de docentes de todos los niveles que pueden dar un montón un montón un montón de aportes al sistema educativo y mucho más en este contexto pueden ser docentes que estén trabajando pueden ser docentes jubilados pueden ser académicos pueden ser docentes de nivel superior de los institutos superiores de la universidad de nivel inicial aporten súmenle no dejemos que el sistema educativo quede solamente en manos de un grupo sino hagámonos parte de todos tanto a veces hablamos de la educación democrática bueno hagámos la democrática y participativa en serio y metámonos de firme en el gobierno del sistema de la educación de manera constructiva y aportable muchísimas pero muchísimas muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado de hoy saludo a todas a todos los que están dejando mensajes otra vez voy a saludar a mi mamá que se ha tomado el trabajo de engancharse en el Instagram hoy se extraña pero no va a durar para siempre esto y nos vamos a volver a encontrar nos vamos a volver a fundir en los abrazos nos vamos a encontrar en la calle y todos los derechos que nos negaron ahora son los derechos que vamos a levantar como y todos los derechos